Bueno, voy a iniciar este pase casi sintiéndome una enviada del Fondo Monetario Internacional. Vengo a cobrar guita, señores. Es muy grave. ¿En serio? Que tengo testigos. Nelson, ¿puedes salirme de testigo? Sí, con mucho gusto, pero me dejás patitieso. Patitieso. Una palabra más nueva, ¿no tenías? Sí. Patitieso. Como es todo parte de la historia, venir a cobrar, digo, voy a utilizar esa palabra porque eso vino ocurriendo hace, qué sé yo, 50, 70, 80 años. Hay casi un default en Ciernes, ojo. Son acá testigos el señor Nacho Artelli, Luquita, Juanma. Es una denuncia del señor Johnny Viale. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Contra la persona de este pase que no mencioné, el que tiene mil caras, mil voces. Mil personalidades. No sé, yo espero que se defienda, realmente, porque esto si no se me cae un ídolo. Vamos a escuchar esta grave denuncia. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, es la misma. ¿Le podés avisar? Le podés decir, para dejarle la cuenta a Cristina. Que ponga un tercio, que la podemos dejar. Me voy a sentir, me voy a sentir Guita Gopiner. No, no, pero decíle que lo digo yo. Que aunque sea, que deja un tercio, aunque sea. Tremendo, tengo la cuenta acá. Un tercio. Te preocupa. ¡Qué tremendo! Tremendo. Saben a quién me refiero, ¿no? Nunca había escuchado una denuncia de este tenor. Sí. Señor Ariel Tarico, le están cobrando la cuenta del bar que me la dejaron a mí. ¿Cómo? La tengo acá. ¡Puede ver! Tiene su derecho a réplica, señor Tarico. No sé qué va a decir. Esto es un fideicomiso. ¡No! Tal vez lo defienda Moyano. Este es el fondo fiduciario. A ver. Que la cuenta la paguen los capitalistas. ¡Ah! Muy bien respondido. ¡Qué bien respondido! Muy bien. ¡Qué choque! ¡Qué batalla cultural! Tremendo. Tremendo. Bueno, voy a... Esa corrupción estructural. No me hagas reír. Volveré lunes al pase con el señor Viale. No, pero antes lo vas a ver vos, Ariel. Te lo dejo al papelito. Te dejo la cuentita del almacén. No, pero... ¡Uf! Aparte... Acá... Grande es buen peso. Grande es la cuentita. Estoy viendo los números. Eso no es un café con leche nomás. Toda la semana. Hay... Actualmente. Hay una gaseosa cola el 9 de febrero. Acá se pone la motosierra. Sí. Sí, motosierra. Con fecha. Hay el 12 de febrero... No. ¿Qué es esto? Le detallaron todo. Algo... Ah, dos medialunas y un café. ¡No! Hay el 13 de febrero... ¿Qué es esto? No sé... ¡Uh! ¿Qué es alcohol, no? ¿Esto qué es, Nacho? ¿Vos entendés qué es esto? Esto es tremendo. No, sabemos qué es esto. Yo creo... Un tostado. Un omelette, chambolette. Un omelette, no sé qué. Sí. Le hizo alguien con letra de médico. No me digas... Yo creo, Cristina, que acá hay que llamarlo al presidente porque me da la sensación que esto se lo quieren pasar al edadio público. Acá veo que el 15 de febrero hubo tres lunas. Té, dos sándwiches y tres lunas, que deben ser media luna. Claro, ya te escriben luna. Anduvo invitando. El día 16 hubo té y un jarrito. Un jarrito. Mirá. Yo le digo, esto es gravísimo. Igual, en defensa del colega, voy a decir que no es una factura, no es válido como factura, está escrito en un papel pedorro, lo voy a decir así. Por una servilleta en este país pasaron muchas cosas. Ah, es verdad. Así que no jodas. Es verdad. La deuda existe. La deuda existe. Ahí está. Sí. Yo solo tomé té, nada más. Bueno. No, no, no. Solo tomé té. No tomé gaseosa, no comí tostado, nada. Solo té. ¿Tenés algún defensor, Ariel, que salga al Venturita? ¿Algún defensor tenés ahí? Sí, sí. Hacerle alguna advertencia a Johnny, ¿viste? Para que no se haga el vivo. Sí. Es muy grave esto. Está carpeteando. Pero él se tiene que hacer cargo de todo lo que consume. Ahí está. Bueno, esta gresca va a seguir. Esta gresca va a seguir. Un día pidió un plato de fruta, pidió un plato de fruta y al otro día estaba pidiendo una gaseosa. Esa es la dieta que hace. Claro. Bueno, es un buen momento para que el presidente nos cuente qué fondo, fondos fiduciarios no conocidos descubrió. Claro, 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 claro. Es una madeja de curros todo. Lo estamos desarmando de a poco. Cuéntenos los más raros. Sí, claro. Sí, eso tiene que dar explicación a los gobernadores. A ver. Sí. Sí, sí. Los gobernadores y los diputados que votaron contra la ley, yo no tengo nada que ver. Bueno. Claro, claro, claro. Está bien. Está escueto y está... Dio tanta nota que se quedó sin palabras, viste, el presidente ya. Sí, claro. Sí. Ayer te di una nota a vos, después hoy di una nota a Johnny. Digamos, o sea, el sábado estoy también con Guasardi. Ajá. Bien. Y después con Julio Lagos. Ajá. Y el domingo sale con Nacho, Artelio, ¿no? Con Nacho. Sí. Y a la tarde con Willy, que vuelve a Somos Nosotros. Sí, con Nacho. Sí, con Nacho. ¿Querés hacer un programa? Viste la foto, ¿viste la foto en la quinta de Olivos con el profe Perth? Sí. Sí, sí, sí. Con remera, raro. Raro verlo con remera. Parecía el antes y después dejé a recobrir. No. 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 Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sí. 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 Escúchame, mirá que se dijeron cosas con Esper, ¿eh? Sí, él fue el que más me dijo de todo. Él me dijo que yo era parte de la casta, esto y lo otro. Yo jamás lo agredí. Esto y lo otro. Claro. Voy a buscar raro en usted. Sí, aparte de su caso... Dios y Moisés siempre perdonen. Donde me parece que no va a haber reconciliaciones con Maslatón, que está convertido en un villano total del presidente, ¿no, presidente? Sí. Bueno, eso dicen las redes, ¿no? Se quedó solo en las redes, no está en ningún cargo. Por eso llora. Sí, sí, sí. Por eso llora. Pobre. Bajó mucho de peso, presidente, por esta foto que estoy viendo. Es verdad. No, es el Photoshop. Ah, ¿el Photoshop este? Vos sabés que me parece que sí, que bajó, que está mucho más delgado. Qué buen regalo le ha hecho a su novia. Con toda la actividad, imagina. Nelson, no sé si viste el regalo que le hizo a la novia para el Día de los Enamorados, que se lo mandó. Sí, lo vi, lo vi. Sí, 27 dólares sale. La bata, ¿no? Sí. Bueno, ahora está bajando el dólar. La última cotización es 1095, así que no es nada. ¿Y qué bata le regalaría a Nelson Castro, presidente? Ah, mirá qué linda. Sí. Sí. Ah, bueno, a él le mandaría una con la cara de Alberti. Y a Nacho, ¿qué bata le regalaría? Una que conviene con su color de pelo. ¡No! Ahí está. Presidente, quiero preguntarle, porque los dos últimos días metió home office. No sé si está muy bueno eso, ¿eh? Sí, bueno, si te parece que use el avión sanitario como usa Yaxora para desplazarse de su provincia a otros lugares. No, 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 pero digo, puede ir a Casa Rosada, se puede tomar el colectivo, puede ir en el subte. El subte no lo pudo usar, ¿cierto? ¿Pero el colectivo, el 29? Que en Metrobús, sí. Sí, justo ahora que aumentó, digamos, que será imposible. Bueno, y... ¿Se animaría a tomar el colectivo? ¿Se animaría? Sí, bueno, igual los colectivos, yo tengo cierta alergia a los colectivos. ¿Por qué? Ah. Sí, sobre todo los feministas. Sobre todo los feministas. ¿Cómo le pegó el colectivo feminista, las actrices? ¿Cómo le pegaron, eh? Han salido todas. Todas, todas en defensa de la línea. Oh, se despertaron. Muy bien. Bienvenidas, gramscianas. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estuvieron estos años? Por eso, digamos, no les voy a contestar porque, digamos, les vamos a ganar la batalla cultural. Pero fíjense que, tanto que siempre estábamos peleados con los gobernadores, hoy tuvimos una charla distendida con el gobernador de Salta. Ajá. ¿En serio? Mire, mire qué bien. Todos vienen al pie de golpe, ¿no? Claro, pero después de la charla que le voten, que le voten, porque... Charlan, parecen amigos y después no votan. ¿O no? Claro. ¿Vos crees que no voy a seguir mandando cosas al Congreso? Ok. Vamos a ver. Se vienen las leyes fitito, me dijeron. ¿Las leyes fitito? Ay, qué lindo, ¿no? ¿Leyes fitito? Sí, sí. Para... No, leyes smart. Ajá. Ay, qué ha llornado, qué ha llornado. Claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Va a ser una, dos, tres, cuatro, cinco, van a llegar juntas. Pero no le van a aprobar ninguna, si no tiene... Yo creo que no le van a aprobar ninguna, efectivamente. Vamos a ver, vamos a ver. Si no me la aprueban, los expongo cada día más. Después que no se quejen, que ponga... Ay, votaron en contra estos, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿y qué va a ser el fin de semana, presidente? ¿Qué va a ser para distenderse el fin de semana? Claro. ¿Va a ir a un recital del Ali o no? Claro. Me sé que el fitito, ya todavía... ¿Qué va a ser usted? No sé. ¿En qué gobernación se presentará? No, pero le invitó de buena onda, presidente, por ahí. Puede hacer las paces. Totalmente, totalmente. Claro. Cuando, digamos, vos hacías un editorial con la música del Ali, ¿quién te auspiciaba a algún gobernador? No, presidente. Primero, qué honor que se acuerde de mis cortinas. Muy bien. Sí, ¿no? Esa cortina era Power. Era Power, sí. Soy lo que ves. Claro. Mire, cantando al Ali el presidente. Es un himno, es todo un himno. Escuchame, el presidente sabe la canción del Ali. Soy lo que ves. Sí. Sí, sí, por eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Y con usted, que está cantando? ¿Conmigo? Nada raro. ¿Se cortó la pauta? No. ¿Se cortó la pauta? No, yo no recibo pauta, presidente. ¿Está bien? Yo no. O usted me puso pauta. No tenés por qué ponerte nerviosa. No. No va a encontrar nadie que me haya puesto pauta a mí. Busque por otro lado. Acá se confunde. Uf. Sí, sí, sí. Tiemblan, ¿eh? Tiembla la casa. ¿Quiénes tiemblan? ¿Quiénes tiemblan? Uy, van a temblar ustedes. Sí, sí, sí. Ay, me llegó un aviso. ¿Por qué? A ver qué dice. No. ¿Cómo? Es Tarico que quiere que le pague la cuenta del VAR, presidente. Le pide pauta a Tarico para pagar la cuenta del VAR. Sí, sabías que con Mercado Pago podés ganar más de 50.000 por mes. Bueno, aprovechaste ese tapón y hacerte. Prende el bolso. Bueno, ok. No. Sí. Está muy bueno. Está muy bueno. Está bien. Como que nos pelea relajado, ¿viste? Estuvo con Fátima mucho tiempo ahí. Claro, estuvo con Fátima, quedó contento. Sí, sí, es como que, bueno, ella encuentra la forma de relajarme, digamos. Sí. Sí. Estuvimos comprando reservas y ahora nos dejó sin reservas. No. No. ¿No tiene miedo que se lo compare con Alberto en ese aspecto? ¿Qué? Claro. Bueno, Alberto, digamos, tenía una cartera de inversiones más diversificada. Muy bien. Lo mío es una sola casa matriz, digamos. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, por decirlo así. Bueno, ¿sabe que quiere hacer un comentario sobre esto el expresidente Alberto Fernández? ¿Usted puede escuchar el mensaje que acaba de dejarnos? Claro, derecho de réplica. A ver, ¿qué dice el expresidente Fernández? A ver, ¿qué dice el expresidente Fernández? Tocar sus canciones. ¿Qué dice el expresidente Fernández? Se debe querer matar que no la puede convocar a Olivos, ¿no? Para mostrar su solidaridad en vivo y en directo. Desde España le mando un gran abrazo. Y si ella está necesitada o en algún momento se siente perseguida, la esperamos aquí con los brazos abiertos. Ya hablé con Pedro Sánchez. Sí. Y está dispuesto a favorecerla, a organizar un show acá, no hay ningún problema. ¿Qué está haciendo usted ahí? De paso le preguntamos. ¿Qué está haciendo? ¿Está produciendo shows? Bueno, estoy charlando con muchos argentinos. Me dicen, me agradecen. ¿Sabes qué me agradecen? ¿Qué me agradecen? Me dicen, gracias a vos yo me vine acá y conocí un país con poca inflación. Con seguridad. Bueno, me agradecen, me agradecen mucho. Tremendo, tremendo. La que acaba de iniciar... Me dicen que gracias a mí tomaron la iniciativa y el valor de venirse a atacar. Ajá, mire. Es como un héroe usted. Claro, claro, claro. Lo sacó de su zona de confort. Claro. Bueno, nunca... Sí. Estuvo siempre en una zona de confort, me parece. Totalmente. Demasiado tiempo, ya estaba aburrido de la zona de confort. Sí, efectivamente. Acaba de tuitear muy enojada Lilita Carrió. Doctora Carrió, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cortemos un poco con tanta complicidad y con tanta dulzura. Está enojadísima. Tuiteó un mensaje muy fuerte contra el ajuste, doctora. Sí, sí, tremendo, tremendo. Hay un pimecidio, hay un pimecidio. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Hay un pimecidio en marcha y hay una destrucción total de la clase media, que es la que votó a mi ley. Porque ahora se viene un tarifazo y hay indexación mensual. Así que el ajuste no lo va a pagar la casta, sino los jubilados y pequeños y medianos empresarios de todo el interior del país. Y te felicito en el son cuatro. Y ayer volviste a hablar a Cámara y volviste a apuntar contra el señor presidente. Muy bien. Lilita, ¿dónde estuviste estos cuatro años de Alberto? Que la verdad que los argentinos no la pasaron bien. Yo estuve siempre al lado del pueblo. No sé por qué ahora me estás carreteando. Estos cuatro años ni se te escuchó. Cuando Massa hacía un desastre con la economía, no tuiteabas, no estabas tan preocupada. Siempre lo denuncié a Massa. Son variables que no son importantes. Dije las peores cosas de Massa, que era Karner. Pero con la economía no, Lilita. Hay una doble vara ahí. Me parece que estás muy enojado con los radicales, con la coalición cívica. Te mereces un puesto al lado de Adorni vos. No, 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 no. Por marcar su contradicción no me hace oficialista, Lilita. Mira, yo lo que quiero decir es que las clases medias y medias bajas están rumbo al abismo. Ya están en el abismo. Porque con esto de pagar más... Ya se cayeron del abismo, Lilita. Bueno, pero van a seguir hundiéndose. Van a seguir hundiendo en el infierno. Claro, están en el sótano. Bueno, ¿y a vos te parece bien que sigan hundiéndose en el infierno? No, no, están en el sótano. Lilita, ¿y qué piensas de los fondos fiduciarios? Claro, claro, claro. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Ah, bueno. Mire, mire, mire. Pero cuánta gente callada que ahora recién nos enteramos. Sí, sí. Claro, claro, claro. Se olvidaron, se les pasó. Sí, sí. En eso estoy de acuerdo. Ahí está. Muy bien. En eso estoy de acuerdo. Pero mientras tanto... Hay gente que está vendiendo dólares para comer. ¿Está? ¿Me siguen? No para poner un negocio. ¿Está? Claro, que hay que sacar el canutito porque no alcanza, dice Lilita. Sí, es verdad. Y eso hay que atenderlo. El propio presidente tuitea que por el apretón monetario, inflación y recesión, ahorristas venden dólares para llegar a fin de mes. Y lo tuitea orgulloso. Claro, claro. Eso no es reactivación. Claro. Fíjense que en el peor momento de Macri, yo que dije, dejen más propina. Bueno, hoy no se puede dejar propina, no se puede ir al restaurante siquiera. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Claro. Dejen más propina. Sí, me acuerdo, la dejen más propina. ¿Te acordás? La dejen más propina. Sí, sí. Ahora no pueden ir siquiera a comer afuera. ¿Y ahora qué consejo daría, Lilita? Claro. Les pediría a la población suma tranquilidad porque tenemos que atravesar meses difíciles. Viene una vez corta, como dijo el presidente. El tema son los meses que va a durar. Claro. Marzo, abril. Esperemos el milagro en Semana Santa. Ajá. Ah, sí. Ah. Usted ya está rezando. Un milagro. Claro. Pero no sabemos, no sabemos, no sabemos si en Semana Santa te va a venir el milagro. Claro, porque en realidad, porque en realidad dicen que recién en junio podría ver si la cosa anda bien, una inflación de un dígito. Es largo el camino, Lilita. Y va, tiene planteada una... Y hace que dar al segundo semestre, al segundo semestre que tanto tuvimos que bancar y defender. ¿Y va a hacer batas en baililitas como las que el presidente anda regalando? Buena idea, buena idea. Puede hacer batas en baililitas. Sí, le voy a mandar una Fátima. Ajá, ¿y cómo va a ser la que usted le mande? ¿En serio? Sí, bueno. Le voy a mandar una, pero con la cara de un prócer argentino, porque no puede tener la de un dólar. Ajá. ¿Y qué? Le voy a mandar una bata con la de Raúl Alfonsín, la cara de Raúl Alfonsín. Así mi ley se calienta más. Ajá, ajá, ajá. No, pero... Ahora, qué cosa, ¿no? Lilita ahora está más cerca de Lustó que demás. Ay, divino al rulo. Lo vi a hacer divino al rulo. No estaba peleado con Lustó en alguna época. ¿Se acuerdan? Ya me perdí, Lilita. Es espectacular el rulo. Muy bien. Y además lo que dijo, lo que dijo que hay otros artistas, incluido Fátima, que han hecho fiestas provinciales, así que no solamente el aliepósito acá, ¿no? Claro, claro, sí, sí. ¿Y usted qué piensa de los shows carísimos en provincias que son muy pobres o en municipios que no pueden cubrir su propia necesidad? Me parece una inmoralidad, y siempre lo he denunciado. Me parece una inmoralidad, ¿sí? Muy bien. Lo ha hecho Scioli, lo ha hecho Macri, Contini, a todos, se lo han hecho todos. Todos. Correcto. Escúchame, este es un buen punto. Siempre fue el pan y circo. Porque qué va a ser... El tema es que ahora no hay ni circo, ni pan. Claro, ¿y qué va a hacer Scioli con esto a partir de ahora, Cristina? No sé. Ah, yo no sé Scioli. Podemos preguntarle. Espero que se ilumine. Claro, porque es una gran pregunta para él. Y me parece que se está haciendo el gil por ahora en contestar esto, porque... Claro, claro. ¿No? Claro. Anda por ahí. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo le diríamos ahora secretario, no? Secretario Adonoren, dice. Secretario Adonoren, ¿manda por ahí? Sí, acá estoy trabajando. ¿En qué está trabajando? ¿Qué está desarrollando? No diga un plan de conciertos, porque se armó el vio bárbaro. Tiene voz de siesta, ¿eh? No, me comuniqué con el gobernador en la provincia de Santa Cruz. Ajá. ¿Y qué van a hacer? Para hacerle todo mi asesoramiento, la responsabilidad. Y próximamente lo voy a visitar. Ajá. ¿En serio? ¿Y va a pasar por lo de Cristina a tomar un matecito, algo o no? Claro. ¿O no se habla? No. No, Cristina es el pasado. Ajá. Ah. No, no, no. ¿Así directo? No tenemos nada que ver. Sí, sí, sí. No tenemos nada que ver con Cristina. Pero hasta hace dos minutos usted apoyaba al candidato de Cristina, que era Sergio Massa. ¿Qué pasó? Claro, claro. Pasaron solo un par de meses. Yo propuse ser el candidato a la unidad. No. Qué horas esas, ¿no, Daniel? Esas que usted creía que estaba en la candidatura y lo bajaron, ¿no? Scioli Tolosa Paz la forma, ¿te acuerdas? ¿Quién lo traicionó ahí? Qué barato que se vendió, ¿no? Me bajaron, me bajaron y bueno, Pichichi en algún lado tenía que mojar. Qué barato que se vendió, ¿no? No, no es barato, amigo. Es cumplir con la responsabilidad de hacerse cargo en los momentos más difíciles. Hice cargo cuando me llamaron por primera vez como secretario del turismo del gobierno interino de Adolfo Rodríguez Sá. Y bueno, y ahora tuvimos el fin de semana de carnaval con más del 90% de ocupación, los principales destinos turísticos de Argentina, tuvimos receptivos 460.000 turistas extranjeros que vinieron de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Estados Unidos. 750.000 pasajeros en todo el país, en cruceros, tuvimos 30% más de turistas. Panalo, 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 porque no panamás. Pasajeros transportados, 82% de... ¿Qué gestión, Daniel? ¿Qué gestión, Daniel? ¿Qué gestión? ¿En una semana? ¿Y qué medida va a tomar para atraer más turistas? Una semana de carnaval. Bueno, por supuesto que están ahí... ¿Va a traer garotos, garotas? No, como siempre están los Pimpinil, la Montanera y en Gatera esperando. ¡Uh, claro! Ah, está bien. ¿Y quién va a presentar el show? Claro, pero ya no va a poder más presentar shows ahora. Bueno, Alberto. ¿No se van a poder organizar más? Sí. Tienen que ser a Don Oren como usted los que consiga. Claro. Sí. Conseguimos un empresario que ponga la cara y otro. Que patrocine, un sponsor. Conseguimos, siempre se puede ser un empresario que se pone la cara y lo cuesta. Sí. Qué raro. Si no le decimos a Marcelo. ¿A qué Marcelo? Bueno, ahí voy. No, no venga acá, no venga a manguear. Sí. Pero bueno, tenemos que aprovechar con los mejores recursos que tenemos disponibles a mano. Claro, claro. Tenemos alfa media, vamos por alfa media. Qué rápido, qué mano larga. Es rapidísimo. Sí. Totalmente. Vos lo dijiste. No. Yo no dije nada. Te metiste yo, lo dijiste vos. Es muy bueno. Es muy bueno. Qué atento que está para los deslices, Daniel. Impresionante. Totalmente, sí, 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 sí. Lo dijiste vos. ¿Cuándo va a venir a mi Mestasa, querido? ¿Cuándo va a volver a mi Mestasa? Ah, claro, claro. Hola, Mirta. Pero escúcheme, Mirta, a usted le interesa invitarlo a Scioli. Le parece que es un invitado. Bueno, mira. Le interesa, Scioli. ¿Le parece? Este fin de semana tenemos confirmado a Matías Bañato, que va a venir. Después tenemos a Silvia Fernández Barrio. Sí, claro. Horacio Kavak, Martín Menem, y nos falta uno. Así que podría ser que venga. Scioli. ¿Pero a quién le interesa escucharlo a Scioli, Mirta? Bueno, a mí me interesa saber ahora cómo defiende todo esto, querido. Así es. Yo disfruto, ¿sabes qué? Yo disfruto cada vez que viene un político y panquequea. Así como le dije en sus momentos a Patricia Burrich, ay, ¿por qué partido venís, querida? Sí, ¿te acordás, te acordás? Burrich. Fue famoso. Claro, claro, claro. A lo largo de estos años he visto a tantos que fueron y vinieron, que me encantan. Claro, claro, claro. Además, para decirles, ¿vos no eras kirchnerista, querido? Claro, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Me encanta hacerles pasar un buen momento. Me encanta. Sí, qué bueno. No, vos, Mirta, preguntás lo que hay que preguntar, eso es lo que pasa. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. No, sí, bueno. Lo va a tener Martín Ménez cuantas preguntas para hacerle con lo que pasó, con la caída de la ley y todo eso. Sí, sí, sí. Me parece que tiene que dar unas cuantas respuestas, querido, porque la gente no la está pasando bien. No. Yo estoy en la calle, la gente me dice. Claro, sí, sí. No la estamos pasando bien. Muy bien, Mirta, muy bien. Tienes razón, Mirta. ¿Y qué bata se va a poner usted, Mirta, para el camarín? Yo siempre uso batas de escena. Sí, Mirta. Claro, claro. Totalmente. Claro. Siempre. Es muy bueno. Un desavillé. Un desavillé. Un desavillé. Pura transparencia. Ah, hot. ¿Tiene ganas de enamorarse, Mirta? ¿De nuevo? Sí. El verso se está poniendo colorado. Sí, sí. Él sabe en qué terreno nos estamos metiendo. Totalmente. Sí, aparte ahora, lo que pasa es que usted dijo, desavillé transparente y ya la cosa entró a otro terreno. A ella le gusta seducir siempre. Otro terreno, sí. No, en un campo, un campo de sensualidad. Campo minado, campo minado. Al monte Venus entramos, Mirta. Claro. Se pone colorado, querido. ¿Sabes que yo con una rosa puedo? Sí, sí. Aparte un viernes que la cosa se relaja. No, Mirta es imparable. Mirta es imparable, Cristina. Con una rosa se prende el fuego ya. Absolutamente, absolutamente. ¿Usted cómo duerme, Nelson? ¿Cómo duerme a la noche? Apá. ¿Cómo cómo duermo? Claro. Claro. ¿Con una gota de perfume o con un pijama? Qué vestimenta, ¿no? Claro. Ah, no, yo tengo, sí, un pantaloncito, sí, un saquito, sí, así, sin manga, sí. ¿Con chalina o sin chalina? Sí, con chalina. ¿Hay chalina de dormir en la vida de Nelson Castro? Sí, claro. Claro que hay, claro que hay. Sí, 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 sí. Mirta, mirá la revelación que sacaste. Sí, absolutamente, no, Mirta es una... ¡Ay, chalina pijama! Increíble. Sí, 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 sí. Increíble, Mirta. Es muy bueno, es muy bueno. No, Mirta te saca todo, tiene capacidad. No, eso no, 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 me dicen en la cama, no, eso no. Es muy incómodo, se te enrollan todos. Antihigiénico, antihigiénico. No, tremendo. Sí, 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 sí. Ay, qué imagen que tengo en mi cabeza, no, no, no voy a poder dormir más. Aparte, es como que generan calor, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, marcan la temperatura del cuerpo. La expresión, totalmente, claro. Claro, claro. Muy sexy. Dormir con medias es antihigiénico. Los médicos recomendamos, decimos, no se puede dormir con medias, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Y con ropa interior también, ¿no? Es como que es medio... No, con ropa interior sí, porque genera mucho, a veces, humedad en los dedos del pie, además. Mirta, ¿vos ropa interior sí o no para dormir? Qué pregunta, ¿no? Mirá, ¡uh! ¿Ropa interior sí o no para dormir? O mejor directamente así, con el traje de Eva. Claro, excelente. Una gota y una gota de perfume, como decía Marilyn, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor, es lo mejor. Claro. Totalmente, es lo mejor. ¿Cómo es? ¿Sabés que además, Cristina, Mirta está escuchando atentamente este pase, ¿sabés? Siempre, siempre. Yo tengo... ¿Viste esas remeras que uno no puede desprenderse? La más gastada, la más suavecita. Bueno, sí, una remera, no tengo una sola, tengo varias que las voy guardando. ¿Con agujeros? Y algunas sí, pero son queridas. Y, bueno, después, la ropa interior. ¿Pero si dormís con alguien también? No, bueno, no. Lo que pasa es que en determinado momento de la noche, yo soy, como Nelson, yo también tengo frío, así como en el cuello, la nuca, la espalda, me da mucho frío. Entonces necesito cubrir esa parte. ¿Se pone una bufanda, Mirta, para dormir? No, tanto no, pero sí una remerita sin mangas, una remera sin mangas. Odio los pijamas largos, porque se te enrollan, ¿viste? Cuando te das vueltas, se te levanta con el puño, tienes que bajártelo. El hombre lucha con el pijama a la noche. Ven un tipo dando vueltas en la cama, pegándole piñas a las almohadas y es Lucas contra su pijama. Mirta, discúlpeme, pero ¿cómo está Nacho con Marcelo? Hoy traigo una información para Nelson, de último momento bastante dura, muy dura, fresca de esta mañana, y sigue el tema de la deuda. Digo, Mirta, usted lo consulta con él, charla con él sobre esto. No se pierdan hoy la bomba que tiene Lucas Bartero. Ah, la pelota. Yo le estoy enfocando. Le digo que vaya al hueso, vaya tal vez. Voy a ir al hueso. ¿Y siempre le pasa letra, Mirta? ¿Usted le pasa letra a Lucas? No, le digo a Nacho. No, le digo a Nacho que me pasa letra. Igual, Mirta, ahora vamos a tratar de pedirte tu ayuda, porque le queremos preguntar a Carlos Pañi cómo duerme. Ah, claro. Pero no nos animamos nosotros, porque me parece que acá la autoridad la tenés solamente vos, Mirta, para preguntarle. Justo ahí llega. Ay, Carlitos, te estábamos esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Carlos. ¿Todo bien? Estábamos justo hablando de vos, Carlos. Ah, mirá, qué bueno. Sí, sí, sí. No, no sé. Sí, sí, sí. Sí, yo estaba pensando justo en viernes qué será de la vida de Amelia, ¿no? Que hace rato que no me escribe, no me llama. Y porque le metiste la pata, querido. Pero no te cortaste mal con Amelia. Un mensajito de disculpas, algo, Carlos. Carlos, tenés que reconstruir ahí. Pero un solo visto, no llegó a dos tildes el mensaje. Eso es bloqueado. Muy enojado. Bueno, para, 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 déjanos hacer una gestión. Déjanos hacer una gestión. No sabemos qué te va a decir, pero acaba de mandar un mensaje a Amelia. No sabemos qué te va a decir, ¿eh? Atención. No, yo venía. Hola, ¿cómo estás? Ah, mi voz fue. Hola, Nelson, chicos. No, yo pasé de casualidad. Bien, Nelson. Yo pasé de casualidad. Justo. ¿Quién es? A ver si les conoces la voz. A ver, ¿puedes hablar, amigo? No sé quién sos. Soy yo. No sé. Ustedes no sé quién es, porque acá en la radio no trabaja. Mirá. No está en la nómina. ¡Opa! No está en la nómina. No sé quién es. Mirá, ¿cómo vino? Además, te, además, te estuviste haciendo el fantasma, porque, gosteando, me estuviste gosteando el día. Después del día, mirá, yo sé que Cristina la pasó divino, el día de los enamorados, ¿no? Y la gente que está con ella está muy ocupada. Sin embargo, tuvo tiempo. Nelson también, ¿viste? Y yo, vos no tuviste un minuto de tiempo para pasar por la oficina y dejar una flor. No te mandó nada, Miriam, nada. Nada, Nelson. Nada, Nelson. Así que, al nada. Tremendo. Al confesionario. No, no, no. Nominado. Es como dice Willy. ¿Viste que Willy le dice sátrapa? No, no. Como dice Willy, es un sátrapa. Ha venido a esta radio, no sé cómo, no sé quién lo trajo. Espectral. Tremendo. No sé quién lo trajo. ¿Vino acá para levantarse, chicas? No. No. No, no. No lo va a lograr. Tremendo. Te dejo libre, Carlos. A partir de ahora, encará para otro lado, porque acá estás muerto. Es terrible, Carlos. Tenés que... Pará, pará, pará. Esto ahora o nunca lo salvás, Carlos. Pero dame la oportunidad de volver a remarla. Claro, 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 claro. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Dos entradas. Esas dos entradas. Dos entradas para Tom Jones. Sí. Ah, adelante de todo. Va a preferir pagar la cuenta del VAR. Estamos a un minuto de que pague la cuenta del VAR. Y dos entradas para Rafael. Es más fácil sacar un crédito uva. Ay, Rafael. Dos entradas para Rafael y dos entradas para Tom Jones. Qué materialista igual, ¿eh? Bueno, nada. Es un gesto, es un gesto. Lo que viene prometiendo desde el día de la primavera. Bueno, ¿quién no prometió? Me acuerdo. Bueno, listo, ya está. ¿Sabés, Amelia? ¿Qué? En respuesta a esto, quería cantarte, yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor, y estoy aquí, aquí, para quererte, y estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte, Amelia, amor. Oh, qué bárbaro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora cuando venga Rafael, se lo mandamos, mandale esta copia, ¿sí? Tiembla, Rafael. Qué grande, Carlos. Bueno, yo sé, tengo que ir porque tengo cosas que hacer. ¡Ah! No, 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 bueno, esto va a ser mucho más remo, Carlos, lo cual. Lo siento, pero esto te va a costar más. Sí, sí. No es tan fácil. Mirá, empezó como Pimpinela, quien es... ¡Tremendo! Soy yo. Sí. Que vienes a buscar. No. Mirá. Me cortó el rostro mal, ¿eh? Espectacular. Te recortó el rostro. Sí, mal, mal. Y vos algo hiciste para... Es mejor que te clave el visto a esta altura. Claro. Porque te limpió la cara, ¿viste? Le cantaste. Sí, bueno. Por suerte, tengo a mis nenas en Twitter e Instagram. Así no la vas a ver. Gracias. Bueno, son las chicas que de alguna forma me acompañan de hace mucho, que son las oyentes de Rivadavia. Lu, por ejemplo, dice saludos a toda la mesa desde Suiza. Agustina también nos manda saludos. Después, acá tengo un mensaje de Cecilia Leiva también. Américo Valerotti desde Campana. Walter, que nos escucha desde Tucumán. El amigo Casimiro, que también dice, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Esto sucedió en la ciudad de Córdoba en un restaurante sobre la Núñez en el Cerro. El 14 de febrero, dos amigas fueron a cenar a un restaurante y al llegar vieron que estaba completamente lleno. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por parejas. Al ver esto, una de ellas toma su celular y hace una llamada en voz alta mirando las parejas sentadas. Y dice, hola amiga, ya llegué acá al restaurante y tu marido está acá con otra mujer. Venite ya. Y de inmediato cinco hombres salieron corriendo, doce desmayaron. No. Y ahí quedaron las mesas libres. Qué buen método. Daniel José Tunesi también nos manda saludos. El amigo Dan Lacadé también dice, hola Capo, te puedo pedir un favor. Mi sobrina Micaela cumple 15 años, así que mandale un beso por la radio. Qué lindo. Un gran saludo. Un beso sonoro a Mica. Mirá, con tres besos. Muy bien. Liliana Seirano también nos manda saludos. El amigo Matías dice, te mando este chiste para el viernes. A ver. Cortito y efectivo, Carlos. Resulta que Jaimito escucha ruidos que venían de la habitación de los padres. Entonces, se decide a curiosear y estaban haciendo lo prohibido. Entonces, como irrumpe Jaimito, la madre le habla a la mañana siguiente. Le trata de dar una clase de ese. Le explica todo y dice, hijo, lo que estaba haciendo ayer era, bueno, desinflándole la panza a tu papá. Uy. A lo que Jaimito responde, pero no sirve de nada, mamá. La vecina, cuando vos te vas, se la infla de nuevo. ¡No!